Mira, y mira esta, esta decena de cerditos que causaron un tremendo revuelo en las calles y atención con esto porque se escaparon del camión que lo estaba transportando. Luego de que este camión sufrió un accidente de tráfico que hizo que se volcara en una autopista en la provincia de Guangzhou, esto fue al suroeste de China, no hubo ningún tipo de herido de gravedad durante este accidente, ni humano ni animal a ninguno de los cerditos, pero ellos crearon y generaron un tremendo caos en todo el tráfico porque intentaron escapar corriendo por toda la autopista. La policía que tuvo que cerrar todas las vías para evitar cualquier tipo de accidente y estar agarrando a cada uno de los cerditos. Según se dice, uno de los cerditos le dijo al otro, hey, este es el momento que le dije que íbamos, estamos complicados aquí adentro, eh, Dios nos lo puso para jugar aquí y los cerditos se la jugaron, pero lamentablemente los agarraron otra vez los cerditos y aparentemente se están convirtiendo en este momento en un surrupulento cerdo agridulce con arroz frito. Bueno, Hugo, tú sabes dónde se ingiere mucho cerdo, dónde se consume mucho carne de cerdo en Alemania y nos vamos hasta allí ahora mismo.